pues hola hola mis amigos de mi canal de youtube hoy vamos a empezar con una nueva sección del juego victory at seeds como estáis descubriendo bueno ya he abierto he subido varios vídeos abriendo varias varias cajas y bueno pues quería empezar como estoy haciendo con otros juegos como el team yankee analizando unidad por unidad un poco para bueno hablar un poco de cada de cada navío bueno en esta ocasión vamos a subir un vídeo de los cruceros pesados de la clase de northampton norteamericana y bueno vamos a analizarle un poquitín lo primero de todo este vídeo está patrocinado por tour at duty wargames ahí tenéis el número de teléfono y en la descripción del vídeo podéis ver su enlace para su página web aquí podéis encontrar todo de este juego y a muy buen precio cualquier cosilla habláis con marchante que es el dueño y rápidamente se atenderá envíos en 24 horas 48 como mucho a toda españa y bueno pues vamos a empezar a analizar un poco este este buque este este estos cruceros pesados americanos bueno vemos que tiene 6 de velocidad bueno está bien porque bueno es rapidillo no está nada mal 7 suelen tenerlos los cruceros japoneses que más o menos con ellos los voy a comparar pero bueno está está la media de los cruceros este barco cogería unos 33 nudos pues bueno más o menos pues 66 pulgadas no en la media no está nada no está nada mal lo lo que bueno lo que tiene que tener 6 yo creo que está correcto armadura me dos más bueno pues me parece pues que es bueno visto otros cruceros ligeros que los han puesto tres más pues bueno pues hay peca un poco no tiene muy buena armadura tiene un poco mejor armadura con destructor realmente eran unos cruceros que tenían un armamento de crucero pesado pero la armadura no vamos su blindaje no era muy muy grueso pero bueno no habría pasado nada porque le habrían puesto más tres la verdad pero bueno no no está bien siempre vamos a tener un poco de blindaje extra no es un destructor es un crucero pesado y bueno un poco más tenemos bueno de puntos de vida 23 bueno para los puntillos que vale que nos vale 130 puntos que por el precio de un mogami podemos meter todos 22 northampton y todavía nos sobran algún punto bueno pues pues no está mal la verdad que por los puntos bueno 23 no estaba mal entramos en problemas ya con 7 pero bueno no está mal después bueno de mejoras o características que tiene pues bueno no tienen nada en especial bueno pues tiene cuatro aviones está bien para bueno para disparos lejanos y esas cosas bueno pues está está bastante y bueno vamos a entrar a meollo de sus armas que tiene bueno tiene tres torretas triples de 203 milímetros que bueno es lo mejor que tiene el buque realmente compite con el mogami o con furukata en distancia vamos a tener mismo la misma que más ropa la misma corta larga y extrema distancia aquí viene una cosa que la verdad es que bueno está bastante bien vamos a lanzar tres dados por cada torreta y bueno por cada impacto pues vamos a lanzar un dado después las ligeras bueno podían ser un pelín mejor al poder haber añadido un par de dados más de de ataque pero bueno al final tampoco tenía armamento secundario muy pesado estos cruceros la verdad tenían 8 cañones de 127 milímetros y bueno bueno pues peca un poco de que no llega mucho creo que el mogami llega un par de pulgadas más y bueno pues sí se nota se nota la verdad bueno como podéis ver por cada daño que tire que aquí hagamos de impacto vamos a lanzar un dado y penalizamos menos 2 ap esto es estándar o sea todas las ligeras tiran un dado de daño por ahora y siempre tienen menos 2 ap bueno que más tiene estas ligeras bueno que son de p o sea son armamento de propósito dual tanto vale para barcos como para aviones y bueno wait o sea no por ejemplo restrict o sea sabemos a tenemos el área de disparo un poco restringida pero bueno no la verdad es que no suele incomodar esto y bueno tenemos wait es decir no vamos a poder como todas las ligeras si sacamos un 6 no va a contar como como crítico o sea no estas armas son de calibre pequeño y no no pueden hacer crítico que más tiene bueno baterías bueno nos pone local 1 o sea lanzamos un dado si si el avión está empear a con nosotros bueno que más ver por detrás bueno pues nos va a poner pues eso la velocidad como se ha dicho la tripulación el año de que fue comisionado el desplazamiento y bueno la longitud y eso después vemos los 6 buques que componían la clase que por ahora en este juego tenemos el chester el chicago el houston y el northampton la augusta y el luz el louisville todavía no no están completas y bueno por las diferentes mejoras que le vamos a poder meter desde un radar avanzado que eso nos va a ayudar muchísimo por 10 puntos o sea eso es una una gran mejora que le podemos añadir al chester al chicago y al northampton a bueno pues bueno a varios incrementar las baterías antiaéreas local 2 por 5 puntos después las baterías antiaéreas que lleguen tener baterías antiaéreas que lleguen que ya no sea el local 1 que lleguen varios pulgadas que eso está bien otro radar avanzado más 10 puntos al augusta y al luzville bueno pues yo creo que está muy muy bien le podemos meter unas mejoras aceptables de antiaéreos y de y de radars que está bien para ser más para que nos ayude a acertar más a los objetivos y bueno como siempre pues la pega que tienen estos cruceros pues pues americanos es que por desgracia acadecen de de torpedos y eso es una desventaja considerable con la japonesa por ejemplo por poner un rival lo único pues bueno que son mucho más baratos que los japoneses y vamos a poder llevar normalmente si nos jugamos escenarios si jugamos a puntos a mil puntos 2000 lo que se juegue siempre vamos a poder llevar el doble de barcos prácticamente que los que los japoneses y bueno amigos esto ha sido todo cualquier preguntilla no dudéis en ponérmela en comentario si os ha gustado darle a me gusta y suscribiros a mi canal y bueno ya iré subiendo más vídeos analizando pues la flota japonesa y americana que son las que estoy haciendo por ahora y bueno un poco pues analizar los los buques para ver pues de qué pasta están hechos y bueno amigos esto es todo y hasta la próxima adiós adiós esto es todo y hasta la próxima adiós y